No son ladrones Vaya pues, no es el ladrón No es el ladrón No es ladrón Como se lo dije antes Como se lo dije antes Seguí grabando Como se lo dije antes Seguí grabando Como se lo dije antes Pago, pero no ladrón Pago, pero no ladrón Yo no violo la constitución Yo no violo la constitución Está bien, marica y ladrón Pero eso no le quita los ladrón Está bien No se exalte porque le digan la verdad No se moleste No se moleste No se moleste No se moleste Es que lo estoy haciendo Sin importar lo que usted me diga Se molesta porque le digo que es ladrón A mí no me molesta que me diga vago A mí no me molesta que me diga vago Miren Aquí miren Estudiante de medicina Que le vaya bien Ustedes tienen grupos paramilitares Para matar al pueblo Por eso me grabo a usted Porque tienen grupos paramilitar A mí no me molesta 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 que me diga vago Porque yo Miren Internado rotatorio Soy vago Soy vago Soy vago Pero no ladrón Pero no ladrón Ni traidor a la patria Ni traidor a la patria Ninguno de los dos Ni traidor a la patria La constitución dice que es ilegal Que es ilegal Que es ilegal la relación Vago Vago